Noticia último minuto, arribó a Venezuela un nuevo lote de vacunas desde la Federación Rusa. Los detalles los tiene nuestra compañera Yulissel Río Bueno desde el aeropuerto internacional de Maiketía. Así es, y es que hasta hace pocos minutos arribó desde la Federación de Rusia un avión con 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Esto gracias a las alianzas estratégicas entre Rusia y Venezuela. Así lo informaron el embajador de Rusia en nuestro país, Sergei Melik Batázaró, y el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado. Escuchemos. Sí, bueno, recién ha llegado nuevas 500.000 vacunas de Sputnik V. Estamos aquí en el aeropuerto de Simón Bolívar, en el aeropuerto internacional Maiketía. Estoy muy feliz otra vez porque hoy, justamente, 12 de junio, es el Día de Rusia, nuestro Día Nacional. Y no hay mejor opción, no hay mejor forma de celebrar este día tan importante para nuestro país. No hay otra forma mejor de celebrarlo aquí, recibiendo este otro carga, otro lote de las vacunas, que es un símbolo de nuestra fraternidad, nuestra cooperación en la materia de salud, nuestra plena solidaridad con República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Sí, bueno, felices. Primero felicitar al embajador, a todo el pueblo de nuestra hermana Federación Rusa, por el Día de la Federación Rusa. Para nosotros es muy importante esta llegada de 500.000 nuevas dosis, de primeras dosis de vacunas Sputnik V, que vienen a completar un número importantísimo de vacunas para, ya tenemos hoy en Venezuela, vacunas suficientes para vacunar el 13% de la meta, que son 22 millones de personas. Eso, a través de esta jornada de vacunación masiva que estamos desarrollando en todo el territorio nacional, pues vamos a ir aumentando progresivamente hasta llegar a las 22 millones de vacunas que nos van a servir para inmunizar al 70% de la población venezolana y así crear una inmunidad de rebaño. Es muy importante que, gracias a esa colaboración, esa hermandad entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela, entre nuestros presidentes, pues hemos logrado sortear los efectos del bloqueo, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, estas relaciones bilaterales que cada vez se fortalecen más, pues nos han ayudado a combatir la COVID-19. No solamente con vacunas, como la que estamos recibiendo hoy, también con insumos, con medicamentos, con insulina. Nuestra relación es cada vez más fuerte, más poderosa, estamos estudiando. Y quizás muy pronto vamos a tener nuevas vacunas rusas en Venezuela. Ya tenemos algunos convenios firmados para estudiar la factibilidad de colocar acá en Venezuela la Epivac-Corona, la Sputnik Live. Y bueno, muy pronto vamos a tener buenas noticias en este sentido. Venezuela, justamente una de las instrucciones más importantes que nos daba el presidente Nicolás Maduro es buscar las vacunas donde fuera. A través del bloqueo, como consecuencia del bloqueo, Venezuela se le ha dificultado muchísimo acceder a los recursos que tenemos bloqueados en la banca internacional para la compra de vacunas. Pero bueno, con las alianzas importantísimas como las que tenemos con Rusia, con las que tenemos con China, como las que tenemos con Cuba, hemos diseñado todo un plan de acceso de vacunas. También, a través del mecanismo que ofrece la Organización Mundial de la Salud, que es el mecanismo COVAX, optamos por vacunas para el 20% de la población. Sin embargo, ya lo ha anunciado la vicepresidenta y el presidente, esas vacunas que ya el Estado venezolano ha pagado en un 92%, no nos las han entregado y tienen el último pago bloqueado. Es decir, a pesar que los norteamericanos y sus representantes en el mundo dicen que las medidas coercitivas no afectan la salud. Este es un claro ejemplo, que efectivamente las medidas coercitivas unilaterales afectan la salud de todo el pueblo venezolano. Todo el pueblo venezolano, independientemente de sus ideales, de sus ideas políticas. Todos estamos afectados porque que no lleguen esa cantidad, más de 5.600.000 vacunas para esa cantidad de personas, pues estamos afectando a toda la población venezolana. Es una razón más para afirmar que esas medidas coercitivas unilaterales afectan a toda la población venezolana, igual como afecta el acceso a medicamentos, el acceso a material médico quirúrgico, equipos de protección personal. Todos los insumos importados que tiene Venezuela, pues se nos hace muy difícil poderlos comprar, no solamente porque tenemos dinero bloqueado, sino que aún cuando tenemos dinero, pues que nos lo vendan es muy complicado. Así que, bueno, gracias a estas relaciones bilaterales, a través también del sistema de Naciones Unidas, la OMS, la OPS, pues nosotros hemos logrado atender y estamos atendiendo la pandemia en Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, también aseguró que el gobierno bolivariano continuará realizando todos los trámites correspondientes para la adquisición de nuevas dosis. Y no solamente con la Federación Rusa, sino también con países como China y Cuba, gracias a las alianzas que mantienen entre todas estas naciones con Venezuela, con el fin de lograr la inmunización del 70% de la población a finales de este año. Julissa El Río Bueno, La Noticia.